Vamos a buscar a Sebastián rapidito para entonces tenerlo. Ah, es Sebastián. No. A ver cómo lo hago. Ok. Saludos. Espero que se conecte. Alguien va a estar aquí conmigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que esperar a que se conecte. Vamos a ver. Ok. Estoy explicándole a él para poder entrar. Porque se le hace muy difícil a él entrar. Él puede ser una persona mayor. Tengo que respetarlo. Vamos a ver si entra. Ok. Espero que entre. Está fuerte. Vamos a ver si tengo una persona mayor. Tienen que entender que no sale mucho. Ariadne. ¿Cómo lo hago? Estoy un poquito. Es que... Demasiado. Es una persona mayor. Perdón. Ok. Vamos a ver. ¿Entró? ¿Entró? Entró, 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 entró. Ay, Dios mío. ¿Cómo le hago? Era aquí. Dale a aceptar. Si me estás viendo, dale a aceptar. Ahí está. Hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Espera, no sé cómo cambiar aquí. Dame un segundito. Ahí está. ¡Ey, qué rápido! Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Sí, bien, bien. Estoy en casa. Ah, qué bueno estar en la casa, ¿verdad? Sí, siempre estoy en casa. Te costó trabajo entrar, ¿verdad? Es que... Así son las redes. ¿Come? Así son las redes. Te costó trabajo entrar, ¿verdad? No, no trabajo. Soy pensionado de Social Security. Es un poquito fuerte. ¿Sabes mucho de redes? No, no sé mucho, no. De redes sociales. Te costó trabajo. Sí, no sé mucho de esto. Con teléfono, redes sociales, no sé mucho. Bien. ¿Y qué experiencia nos puedes dar del programa? ¿Cómo fue para ti? El último día que estuve allí era el 27 de octubre, la última flecciata. Y preguntó, como la semana primera, preguntó al programa que volevo salir a Puerto Rico, que había algo de hacer para mi salud. Y me díte, ¿no? Y me díte, ¿no? El 27 de octubre, cuando la última, que le díte a la flecciata, que no, me dítero, ¿no? El 18 de octubre, si te lo dí, ¿no? El 21 de octubre, que la última, que la última, que le díte a la flecciata, que no, me díte a la flecciata, que no. La última vez que le díte a la flecciata, que no, me díte a la flecciata, que no. La última vez que terminó aquí le díte, ¿no? Estoy listo para regresar. Y me díte que no tenía la flecciata. Y me díte, ¿qué está bien? Después, más o menos, un otro mes, lo llamó de nuevo. Y me dí lo mismo, dice, ¿no tengo la flecciata? Y me dí, ¿no? Está bien. Cuando está listo, me pasa bien. Pero no me lo llamó más muy. No sé, no sé algo que pasó, ¿me entiendes? Y, ¿qué pasó que no está más en el programa? ¿Te fuiste o te sacaron? Yo no lo sé exactamente, ok. El último día, como te diste, que el 27 de octubre fue la última flecciata que yo tenía. El 28 de abril, de octubre, mi vuelo era la mañana a las 11 para Puerto Rico. Ok. O sea, pero, te pregunto, ¿tú dijiste, me voy, porque ya tenías otras cosas que hacer? ¿O dijeron? Sí, pero no, porque tenemos que hacer el seguro de mi medicina, pero todo lo que me necesita, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y, pues, eso yo salí en Puerto Rico. Pero si él me dice, ¿no? Que yo debo pagar el avión y yo no tenía problema, pero no me dijeron nada, no me dijeron nada de nada. ¿No te han vuelto a llamar? No, no, no me han llamado más amor, no me escriben, no me llaman, no me dijeron nada. So, no sé si me botaron fuera del programa, no lo sé. ¿Y quisieras volver? No, me gustaría, pero no sé con cuál persona debo hablar, con qué debo, qué algo debo hacer para regresar, ¿me entiendes? Ok, te entiendo. ¿Y te gustaría flechar alguna que está en el palco? ¿O tú crees que ya se te pasó en el momento como que no está la que tú querías? No, 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 no está persona en el palco que veo que puedo flechar, ¿me entiendes? No veo persona para mí, ¿me entiendes? Ok, ok. Pues, mi gente, si están conectados, aquí tengo al señor Sebastiano. Sebastiano, si quieren conocerlo, ¿qué edad tú tienes? Ahora, 66 le pese a febrero. ¿66? Sí, le pese a febrero ahora. Ok, ¿quieres decir que no chicas, por favor, o sea, no jovencitas, una persona como él? No, no, no chicas, no busco una persona de 30, 40 años. Nada. Busco una persona un poco joven de mí, eso que busco. Muy bien. ¿Y qué te llevas de experiencia del programa? ¿Qué te llevas? No lo sé, hay flechadas personas, pero como la Claudia, que es la que viene para mí, no creo que era una persona que buscaba a un hombre de verdad. Yo no lo creo, hay mucho que han venido, no, no son tan honestamente conmigo, ¿me entiendes? No, no he visto que son estas de open corazón, ahí no. Ok, ya no sé si alguien aquí se conecta conmigo porque yo le dije a ella que tú la conoces muy bien. Ella se llama Kari. ¿La conoces? Kari. Sí, a Kari sí la conozco. Sí, ella me habla, me ha hablado ahora. A mí me gusta, la verdad. Pero no sé, ella como, ¿qué es lo que tuvimos a hacer, me entiendes? Sí, vamos a ver si Kari entra, porque ella fue la que habló contigo para que tú estuvieras conmigo en el directo. Sí, porque ella me mandó un mensaje más o menos meses, y me dice que me preguntó porque no estaba en el programa, y yo le dije, no, no sé qué pasó por el programa, que me sacaron por el programa. Ella me dice, no, te voy a venir a flechar, y yo le dije, está bien, no tengo problema. Y la misma cosa que te conozco, me gusta que la conozco. ¿Tuviste problema en el programa? No, 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 el 27 de octubre no se han dado más amor. Ok. Mi gente, les voy a decir algo. Ustedes cuando quieran hablar conmigo, háganme las preguntas porque no veo bien los mensajes, o sea, lo que me estás escribiendo no lo veo bien, escríbame en las preguntas y yo los voy a leer. Arelis, estoy leyendo tu mensaje, dice que yo le escribo y no me lee. Ahora mismo acabo de ver tu mensaje. Pero escríbeme en la pregunta. Es que tengo gente que está saludando, ¿tienes seguidores? Este Sebastián, ¿tienes seguidores? Vamos a ver. ¿Y a quién tú flechaste? ¿Te acuerdas a quién tú flechaste? Sí, flechó a Leticia la primera. Leticia. Sí, después viene Gabriela. Después viene una otra mujer de Nueva York, pero no me recuerdo el nombre. Ok, espera un momento, dame un brequecito. Arelis, escríbeme a mí, y yo le pregunto a Sebastiano la pregunta que tú me estás haciendo. Escríbemelo a mí, porque recuerda que él es una persona mayor y está ahora aprendiendo las redes sociales. Y él no entiende muchas cosas de esto. Recuerda que estamos en un tiempo que hay gente que son amantes de las redes, otros no. Así que, es que ella quiere preguntarte algo, pero entonces pues yo quiero que ella me lo diga y yo te voy a hacer la pregunta. Porque la gente te quiere preguntar, tus seguidores. Ok, Sebastiano. ¿Cómo? Que la gente quieren preguntarte, la gente te quieren preguntar. Ok. Pero yo le dije a ellos que tú eres una persona mayor, que estás haciendo ahora mismo lo que significa las redes sociales. Tú estás ahora empezando. Ok. Ok, vamos a ver qué me dice una aquí. Es que si no le llegan flechadas, no lo pueden tener pagando los gastos y le llegaron varias. ¿Tú tuviste varias flechadas? Eh, seis personas me siempre. Seis personas. ¿Y a todas tú le dijiste algunas que sí y otras que no? ¿O cuánto fue la mayoría del no que sí? No, la prima, la segunda, la terza y la cuarta le dijiste que sí. La quinta me siempre le dijiste que sí, lo mismo. La última fue la que le dijiste que no. Porque no sentí nada que puede ser una pareja para mí. Tú estás como los muchachitos jóvenes que dicen que no sentí conexión. ¿Tú crees que la muchacha no era bonita para ti? No, mira, la primera que venía para mí era una persona que yo la invitó cuando tú... La primera noche le dijiste que sí, que sí. Él la invitó para salir a cenar, para andar al restaurante. Ella se salí con una amiga en la noche, salí con una amiga que flechaba a una otra persona. Y el programa me preguntó a mí, ¿dónde está la tu flechada Letizia? Yo le dije, no sé, se salí con una amiga, no sé de dónde salí. Pero cuando fue el segundo día que venimos a dar las decisiones, para mí era un que sí que sigo a la noche. Pero él edita el programa que no, que no. Ah, ok. La pregunta que te hace Arelys Roldán es que si quieres que lo vaya a flechar. Si quieres que ella te fleche. ¿Sí, Karen? Sí, está bien para mí. Ok, Arelys, si me puedes decir qué edad tú tienes, yo hablo con el Señor. Y puedo hacer que ustedes entren al programa y se conozcan. Puedo hacer eso. Para que el Señor pueda volver a entrar al programa. Ok. Vamos a ver. Déjame buscar algo que me quieras más decir, Sebastiano. ¿Cómo? ¿Qué más me quieras decir? ¿Aquí, a Karen? No, a mí, a mí. Ok, no entiendo exactamente correctamente. Ok, Arelys tiene 65 años. No, ahora tengo 66. Le hice el 18 de febrero. No, no, tu edad es 66. Sí, exactamente. Pues ella tiene un año menos. No, tengo 66 ahora. Sí, pero ella tiene 65. Si quieres conocer. Ok. ¿Cuál es su nombre? ¿Es a Karen? A ver. No, no, no. Ella es otra muchacha. Te la busco ahora. Déjame ver si la puedo encontrar aquí. Ok, ok. Ah, vamos a ver si la puedo encontrar aquí. A ver si la puedo, la puedo, ella se llama Arelys. Ok, vamos a buscarla aquí. Sí, porque la voy a poner aquí. Vamos a ver si ella quiere entrar. Para que la puedas conocer. Y así la puedes traer en el programa. Vamos a ver. Ella se llama Arelys Roldán. Ok, déjame buscarla aquí. ¿De dónde es? Ah, yo la voy a buscar aquí. Arelys. Ella está aquí, yo creo que está escribiendo. Ok, déjame aquí. Arelys, ven acá. Ella viene por ahí. Ven, Arelys. Ven aquí. Ahí viene Arelys. Vamos a ver si se conecta. Ahí está. Mírala, 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 qué guapa. Hola. ¿De dónde es? Venezolana. ¿De dónde? Venezolana. Se vive en Venezuela, Venezuela. Oye, qué bella. Sí, lo sé qué bella, pero... ¿Cómo se dice? La distancia es mucho, ¿me entiendes? No, estoy en Orlando. Estoy en Orlando, Florida. Oh, tú vives en Orlando. Ok. Porque yo vivo en Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico. Mira, ella va a Puerto Rico a verte. Me agrada, usted me agrada. Escuchaste, Sebastiano, que a usted le agrada. No entiendo que le agrada. Bueno, que está guapísimo. Agradable. Oh, gracias. Gracias mucho, corazón. No entiendo mucho bien los fans. Me pierdo un poco. Tienes que entender que una persona mayor es un poquito difícil. Tiene los ojos bellos. Tiene los ojos verdes. Sí. Sebastiano, tiene los ojos verdes. Sí, sí, sí. Es difícil. Pero... Pero nada es posible. Yo puedo hacer que ustedes se conozcan en el programa. Bueno. No, porque... No sé... Marí, Marí, no sé exactamente si se puede hacer esto. ¿Me entienden? Síganme en Instagram. Síganme primero. ¿Come? Síganme en Instagram primero. Ah, que la sigas a ella en Instagram. En su Instagram. Sí, que tú me... Me puedes escribir... Veremos cómo me... Cómo me... Este... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ella me puede escribir en Instagram. O sea, que yo la acepto en limpio. No, no le he escrito a usted. ¿Tú me asiste a mí? ¿Cómo vale el nombre? Marínez del Mar. Yo le he escrito a usted y entonces no me contesta. No me responde. No lo sé. Debo mirar. Porque no miro mucho las... No sabe mucho de eso. No, no son mucho las redes sociales. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. No, no contesto a muchas, muchas personas. Sí. Es muy difícil para mí contestar solo eso. Porque no lo miro mucho las redes sociales. Es una cosa nueva para mí y me confundo mucho. En la foto de hoy le escribí. Y ahora lo miro. Lo miro con atención. Ahora lo mira. Esa soy yo. Ella es guapísima, este Sebastián. Tiene unos ojos bellos. Un ojos verdes. ¡Guau! Ábranos, ábranos grandes. Ábranos ojos grandes. Vamos. Soy sola. Mis hijos son casados. No tengo problemas. Entendiendo, entendiendo. Mira, yo son 19 años que... Yo no tengo nada de lo que... Estoy solo. Solo no... No es que me ha cambiado mucho mi vida. Sí, ya ellos tienen su vida y ya... Yo esperando la mía. Exactamente. Pero lamentablemente así son, este corazón. Tienes que entender que las personas mayores así son. Así es. Yo te voy a... Tú me dices, yo te busco un galán para ti. Bueno, cualquier cosa... Y este es mi mensaje. Mucho gusto, mi amor. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Muy bien. Pues sí. Viste, ahí tiene flechadas. Son guapísimas. Sí, pero no creo que... Porque no puede perder su tiempo. Porque no me siento de mucho... No creo que es la persona correcta para mí. ¿Me entiendes? Lo entiendo, lo entiendo. No me gustaría que me lastimaras a la señora. Así que se entiende perfectamente que tú quieres algo para tu vida. Pero tú sabrás a quién escoger. Ságame que, por ejemplo, Carly. Carly. Carly, me dices que me vuelvo a flechar, pero no sé qué pasó. ¿Tú quieres a Carly? Sí, Carly me dices que me vuelvo a flechar al programa. Pero no sé qué pasó con ella. Ah, ok. Ella se tuvo que ir porque como no encontraba el amor, pues automáticamente, recuerda que la sacan. La sacan del programa. Y no es la maestrista, maestrista, que me dice que me vuelve a conocer, que le gusta mucho, bla, bla, bla. Me gustaría ser posible que se la pueda conocer. Si ella vuelve que hablamos privadamente, para mí no hay problema. ¿Me entiendes? Ok. Sí, tú conoces a Miguel Silvas. ¿A qué? Miguel Silvas, ¿lo conoces? Miguel, ¿qué es lo que está en el programa? El que está en el programa, sí, Miguel Silvas. ¿Que tiene la rosa siempre? Sí. Sí, lo conozco. Lo conocí solo un día que me portó al hotel una noche que no estaba. Y el carro de enamorado no estaba. Solo me traía al hotel. Eso que lo conocí una noche. Sí, estoy tratando de hablar con él a ver si se une. Para que esté aquí. Para que esté aquí con nosotros. Vamos a ver si se conecta. ¿Y cómo sería tu mujer ideal? Cuéntame. No, no soy un hombre muy, muy, ¿cómo se dice? Muy grande de cuerpo. No soy, soy, esto soy yo, soy skinny, ¿me entiendes? Y más o menos voy, busco una mujer más o menos lo mismo que puede ser para mí, al lado. ¿Tú me entiendes? Ajá, te entiendo. No, no sé cómo explicarlo, pero me tengo que decir la verdad porque no quiero que la persona me entienda correctamente, ¿ok? Soy retirado de pensiones, de social security, ¿ok? Soy 7 años que estoy retirado del país, porque mi trabajo, cuando trabajaba en New Jersey y me operaba en mi corazón. Exacto. Si tengo un mal capaz, el gobierno me dice que no podría trabajar en el mundo, insomma me dan la social security. No, no soy un hombre que soy rico, no soy una persona rica. Ok. Que me vea una persona, que me vea una persona, piensa que soy quien lo que está buscando, no soy yo. Son una, que yo te voy a decir, voy a decir la verdad a una persona, se me acepta, acepta, acepta la persona que yo soy. Y te pregunto Sebastiano, ¿te gustan las muchachas de qué más o menos edad? O sea, ¿te gustan bien jóvenes, bien mayor o normal? ¿Cuál sería tu mujer ideal? No, no, no. Voy a una persona que es menor de mí. ¿De 60 por lo menos? Sí, una persona que es un poquito más menor de mí, eso que busco. Tienes que tener preocupado, porque a veces las mujeres jóvenes lo que quieren es dañar el corazón a uno. Tienes que buscarte un poquito mayor. ¿Que te ame? ¿Alguien que te ame? Una persona que me ama de corazón es la persona que yo soy. ¿Tú me entiendes? Porque no puedo decir, como lo diste al programa, eso soy yo. No soy una persona que tengo denaro, tengo caso, no tengo nada. Mi vida me falleció mucho. No he habido el tiempo de recuperar que es lo que volevo hacer, ¿me entiendes? Siempre me han dado, todos me han dado siempre al malo, al malo, al malo vida, como se dice, ¿no? Siempre, o hay tratados de, de recuperar, para no haber gusto en mi tiempo, ¿me entiendes? Sí, fíjate, también si la buscas joven, a lo mejor no te cuida. No, 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 no busco una mujer de 40, 50 años. Una mujer que puede ser un poco, más o menos, menores de mí. ¿Tú guías? ¿Cómo? ¿Tú guías? ¿Vía? No, no entiendo qué... ¿Vía el carro? ¿Tú guías? Sí, sí, camino con mi carro, sí. Sí, porque portaba un camión, era camionero por 19 años. ¡Guau! ¿Eras camionero? Sí, vivevo en el camión por esta mi vida, porque tenía tres días que yo pagaba mi chá y suporte para mi hija. Había una vida de, de, de tratar. Después, lo último, cuando me retiró, trabajaba con una compañía de autobús, de turista, y laboré dos años y medio, pero me falló en mi corazón y perdí mi labor. Ok. ¿Y qué dice tu familia del día que te vio en el programa? ¿Qué pensó de ti? ¿Cuál es? ¿Tu familia? ¿Tu hija? No, no, no. Mi, mi, mi hija era, no, mi hija, cuando me viniera al programa, era no contiente, no. Dice, espero que mi papá busque a una persona que, que lo ama, que lo quiere. Porque yo no tengo, mira, vive en Puerto Rico, pero no tengo familia, no tengo nada. Vivo solo. Ok. Aquí está, vamos a ver si ahora sí la puedo invitar. Llegó Kari. Ven, Kari. Ven aquí. Ahí está. Mira, Kari, mírala. Hola. Hola. ¿Cómo está, corazón? Hola. Ave María. Gracias, mi amor, gracias. ¿Está bien? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted cómo está? Está bien, gracias, ¿no? Está contentito, mira cómo sonríe. Regresando a Dios, tengo vida, ¿no? Pregúntale, pregúntale, Kari, porque estaba desesperado por ver, porque dijo, pero Kari viene, pero Kari viene. Lo que pasa es que la hora de New Jersey, de Estados Unidos, es diferente a la de Puerto Rico, y yo no me di cuenta. No, eso no, creo que ahora aquí son las siete y media de ti, son las... Sí, aquí son las seis, seis y treinta y seis. Sí, una hora, una hora, porque aquí en Puerto Rico no cambia el horario, tú lo sabes. O sea, cuando tú cambias el horario, vienen los mismos de Puerto Rico, ¿me entiendes? Los mismos, sí, claro que sí. Sí, porque nosotros no cambiamos el horario. Claro, claro. Él estuvo en el programa, pero no estuvo tanto tiempo, pues si me pregunto, ¿él se fue o lo sacaron? No, porque cuando yo estaba en el programa, Kari ya no estaba. No, ya no estaba. Sí, cuando yo vine, él ya estaba fuera del programa. Exactamente, sí. Sí, pero él estuvo bastante tiempo. Él estuvo en el banco, ¿sí? Dos meses y medio. Sí, estuvo, sí. Pero qué rápido pasa el tiempo, porque se fue, porque no lo ha visto más. O sea, para mí estuviste como que bien poco, porque yo sé que estuviste como dos meses, pero como te sacaron muy rápido, pues el tiempo voló. Sí, porque, mira, un amigo, tú te recuerdas, Ovidio. Ovidio, lo muchacho que era de Atlanta, de Georgia. Sí. Ok, él me explicó a mí, porque sabía más del programa, y me dijo, Sebastiano, cuando tú te saliste del programa para ir a Puerto Rico, dice, el programa te paga solo el avión por una vez. Pero el programa se me dices a mí que yo podía ir y me pago el viaje, yo no tenía problema para eso, yo me lo pagaba yo. Pero, invece, me pagaron el viaje y me sacaron el programa. No, no, no. No ha hecho nada de malo. Yo le preguntó al programa. Le dite, ¿es más, ha hecho una cosa malo el programa? ¿Qué me lo puede decir, que yo lo entiendo? No, dice, Sebastián, tú no ha hecho nada de malo. Es solo que no tiene flechita. Ok, dice, ok, está bien. pero yo vuelvo a preguntar si yo no estoy al programa ¿cómo es una flechata para venir para mí? ah, exactamente claro que sí yo no estoy al programa, personas no me vean personas que me escriben en Instagram y me dicen ¿qué pasó con Sebastián que no está al programa? yo le digo, no lo sé, no sé no sé contestarte, no sé nada de nada ¿tú conoces a un muchacho que se llama Holguín? ¿quién? Holguín ¿yo? no pues mira, estoy aquí hablando con él porque él no puede ahora contestar pero él sí estuvo en el programa yo no lo conocía él estuvo, claro que sí, él estuvo no, yo no lo conozco sí estaba primero, primero de mí pero qué guapo pero y qué atreza nene porque tiene que ser un bebé sí él es muy guapo se llama Alam dime una cosa Cari, tú dime una cosa tú me dijiste a mí que me volví a flechar correcto? te iba a flechar pero no te llamaron ¿cómo? no te llamaron a mí no me llamaron mira, yo le voy a decir una cosa yo estoy muy agradecida al programa porque la verdad que cuando yo fui a mí me trataron súper lindo y no tuve ninguna queja ni nada pero el programa tiene ese problema que las personas quieren ir a flecharte y ellos no te lo hacen saber a ti y no te llaman porque yo he tenido muchas personas que me han escrito y yo no sé saber qué es verdad muchas personas que me han escrito que me querían ir a flechar y a mí tampoco nunca me llamaron tú has llamado al programa para flechar a mí correcto? sí yo lo fui a flechar a usted fui a flechar a otra persona y tampoco me dijeron que no estaba en el show ¿por qué no me contesto en eso? ¿por qué? voy a saber por qué pero a mí me pasa lo mismo aquí mismo en el live han habido 3, 4 hombres que han querido ir a flecharme a mí y me han dicho le han dicho que no moleste más que no llame más al show tu perra quiere amor ¿cómo? no entiendes tu perra quiere amor cuando entiendes el programa busca eso todo el chico de 22 a 30 años en el programa eso que están buscando como ahora la verdad que yo no sé ¿sabes? Carly mira yo te digo una cosa a mí no me interesa a mí no me interesa el programa si tú a mí me vues conocer tú me puedes conocer privadamente ¿tú me entiendes? claro es verdad es verdad puede compartir conmigo me conoce bien sabe mucho de mí si Dios quiere porque a mí tú me gustas a mí yo te lo digo claro pero yo te voy a decir la verdad no te voy a ilusionar yo no soy una persona rica de valuta ¿me entiendes? ¿tú me entiendes? esto soy esto soy yo yo vivo vivo con el seguro social que me paga hoy en mes esa es la vida que yo vivo pues eres sincero me gustan las personas sinceras la verdad no porque yo te lo voy a decir y tú me conoces exactamente por la persona que yo soy usted es un señor muy caballeroso y muy honesto porque la verdad que lo poco que yo lo pude ver en el programa porque no tuve la oportunidad que cuando yo estuve usted estaba por lo que yo pude apreciar la verdad que usted tuvo puertas y no sé por qué me lo han llamado otra vez porque usted debe haber tenido muchísimas puertas porque hay muchas señoras que quieren ir al programa pero no hay señores todo lo que hay son bebés si tú miras si tú miras el video de la primera persona tú te recuerdas la edición la primera que venía para mí ella dita el programa la día que teníamos la decisión ella dita que yo no la invitó a salir a cenar y Karina con Rafael dice como puede decir esto que Sebastián te invitó cuando estaba salida en la sita y tú te saliste con otra persona a salir a cenar y ella dice que no que no no lo dice yo ella no me dice el tiempo de decir mi pregunta es decir sí o no ella lo dice rápido dice un que no que no mira lo que dice Orguín Orguín hola ¿cómo estás? Liloska invita a Orguín al chat también puede tener cuatro personas ¿no? sí, sí es que lo que pasa es que él dice que no puede hablar ¿por qué Orguín no puedes hablar? está trabajando ah, está trabajando oh, oh, oh ok ok, le estoy diciendo de que entre pero que no hable ay, mira que mala soy yo nada más que hay mueca hay mueca nada más exacto este mi programa me sacaron fuera no es problema no, pero ah, él tiene un hermano gemelo estoy metiendo a dos personas aquí dos es menos ay, Dios mío qué raro ah, se llama Orguín Globoy este es el otro que dice que estoy buscando yo quiero a Orguín 2299 ah, mira ok es que ese es el otro ellos son dos ustedes son dos son dos sí yo no sabía eso y quién es el que me sigue a mí porque hay uno que siempre me sigue a mí pues este que está aquí Orguín 2299 que me está siguiendo a mí no, no puede está trabajando mira, te saluda te saluda Aili Aili Yaiman Cari, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? saluditos muchos besos pero me dijo el muchacho que estuvo hace un año o sea que el tal Orguín hace un año Orguín ya lo vi cuando él fue al programa pero es que el problema es que ha pasado un año y uno se olvidó a las personas no, yo cuando lo vi cuando él me hizo seguimiento yo me di cuenta que él había estado en el programa estoy hablando de hablar el programa debe de llamar si tienes flechado o flechada deben de llamarte deben de llamarte porque tú estás aplicando porque quieres conocer a esa persona supone que no se dé el amor pero puede crear una bonita amistad entre esas personas porque no le dan la oportunidad a los participantes de que pase eso ¿verdad? ¿tu perra quiere amor o qué le pasa a ella? no que ella está mirando que yo estoy aquí hablando y no sabe si yo estoy hablando con alguien porque es celosa ya me di cuenta la gente dice que calles al perro ya que me van a salar de chat con cuenta tuya sí la gente está diciendo pero qué pasa la perra quiere hablar que me ve hablando con gente y piensa que estoy hablando con alguien aquí wow la gente dice que te ves muy bien con el estilo de corte sí tiene la mariposa al lado me corté el cabello me lo aclaré también me dice highlights un cambio ¿está bonita? sí es mucho bonita gracias me gusta mucho me gusta mucho la verdad oh my god gracias oh wow muchas gracias el programa no me llama no te llama no hay problema no necesito que yo te mandara al programa que adiantre te conozco a una persona porque si yo te conozco en vida no me necesito que vaya al programa para darle el nombre a él y no a mí sí es verdad de como me trata como dice Dios como trata viene tratado ¿me entiende? es verdad si se trata linda se trata linda yo no hablo no hablo mal del programa me sacaron fuera y dice ok pero si Dios si Dios quiere como se dice en la vida la 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 possibilidad viene de Dios y no de una persona ¿me entiende? de verdad estás tratando de leer comentarios estoy tratando de leer pero que no me pasa muy rápido es que lo que pasa es que le digo a las personas que escriban las preguntas porque los mensajes no salen ay yo estoy loca por conectar a esta muchacha ahí escribieron una mano de cosas pero no veo no veo nada mira 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 quién se va a conectar por favor Barbie a mí me dice una persona me dice una persona please 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 no sé qué estás diciendo lo que pasa es que está Barbie se llama Esperanza la muchacha guapa bien larga del pelo largo negro Esperanza se llama Barbie ya sé ya sé sí ella se conectó pero estoy loca porque aparezca ponte maquillaje y ponte bella para que vengas a la página ¿a qué te voy a ver? mira mira a mí yo rogándole para que entre please 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 es que lo que pasa es que eso es lo que me gusta a mí me encanta a mí me encanta esto ah Barbie se llama Barbie ella es Barbie sí la vas a ver Sebastián es bonita es preciosa Dios es claro a mí me gusta Carly oh my God ay qué lindo qué lindo ah no puede entrar no sé qué pasó tengo que preguntarle qué pasó porque si yo hablo con una persona que me gusta no voy pelear con otra persona ¿me entiende? oh su corazón ya tiene sueño como él dice sí porque voy a ser mucho respetuoso por la persona que soy muy bien me gusta que debo buscar un millón de personas no no soy eso no soy el hombre que soy yo soy un hombre que creo que creo en Dios es cuando cerrar el día el día me la pone al frente a mí es verdad mira eso que yo creo ¿quién? Barbie nos estoy saludando me entiende que funciona muy bien aquí en México ah ok qué pena te entiendo bendito te quería era para que él te conectara a decir hola y adiós pero era para verte ¿qué le pasó? no salí ¿qué le pasó? ah mira que mañana mañana lo hacemos perfecto yo estoy todos los días conectada ok mañana debo estar aquí de nuevo mañana estamos pues claro si ya aprendiste cómo hacerlo ya sabes que te llamo y entra ok tú me mandas mensaje cuando apríes ¿correcto? claro que sí claro que sí ok porque yo no entiendo mucho como tú me mandaste digo que te voy a hacer ahora no solo no solo que te voy a hacer en la página gracias gracias cuídate corazón María que te pregunto una cosa tú vives en Puerto Rico yes yo sí ¿dónde? ¿dónde? por Carolina por acá por donde está el río grande ok yo vivo en Aguada tú sabes ¿en dónde tú vives? en Aguada uy qué lejos está lejos sí dos horas no es lejos es lejos con un carro que pasa con un avión avión es muy caro es muy lejos sí pues mi corazón te veo mañana porque mañana va a estar más más personas ok ok no está bien un besito un besito sí te mando un besito lo mismo mi amor perfecta ya estamos aquí otra vez yo te hablo privadamente a ver qué pasa ok está bien muchas gracias espero que me que pase feliz noche que camina bien no lo sé pero María me voy a ayudar a encontrar una persona eso no lo sé que debo hacer no oh bueno muy bien va va se me cuida Sebastián bye bye Sebastián gracias Dios te bendiga te mando una buena noche ok buenas noches bye ay él es un amor está enamorado mira una muchacha una muchacha quería quería conocerlo pero se le dio la cara es como los muchachos de hoy en día que dicen un que no que no la música qué pasó holguín no quiere conectarse que no sé qué pasó ven acá holguín es que como vio a Barbie la está siguiendo está hablando con ella vamos a ver y cómo has estado Karin he estado bien gracias a Dios trabajando que hoy ha estado el día bonito pero ya mañana se espera otra vez nieve ah adiante le apones otra vez ya que otra vez tengo unas ganas que llegue el verano yo creo que si no llega rápido me voy a Miami una semana por lo menos hasta que se vaya el frío sí me quiero ir a Miami unos días mi prima me está llamando mi prima me está llamando que vaya para allá porque yo tengo familia en Miami y mi prima me está llamando me dice vente por acá pasate una semana por acá para agarrar un poquito de sol bueno yo estoy yo siempre estoy molesta ah mira dice Holguín Globoy que es el estenelo mañana me marca vale porque está trabajando este ok déjame ver quién es déjame ver esta muchacha ven acá ven acá vamos a ver y se llama Ayam Paola Torres ven acá Paola ven aquí esta quiere ir para el programa yo la voy a poner en el programa porque es hermosa ven acá Paola Paola ven ven aquí estoy como llamando a a está bien dice Holguín que me espere en Miami vamos Paola ven acá ven acá Paola a ver si se conecta Paola ella quiere ir para el programa pues mira yo la puedo poner en el programa es hermosa o sea estoy viendo la foto de ella adiós pero sí mira son los dos los dos se llaman Holguín Holguín 2299 y Holguín Globoy son gemelos yo me voy a ir estoy haciendo viaje para finales de mes principio ya para irme y cuando quiero ir a Puerto Rico niña a Puerto Rico quiero ir también eso es otro viajecito que tengo pendiente quiero ir a a conocerla porque yo la isla ya la conozco y me encanta recuérdate que el tiempo es corto porque supuestamente dicen que no es largo no si yo sé mira Miriam no esa era la palabra pero no es que lo que pasa es cuando tú llamas a alguien y dices ven aquí ven aquí corre ven ven si no no estoy llamando a ningún animalito estoy llamando a una muchacha el único animalito que está en el chat es mi perrita Chloe que ladra si pero vamos a ver si alguien se quiere conectar porque tengo personas aquí que querían estar conmigo hoy que pasó tenía tenía a Rainer pero tiene un trabajo wow está trabajando muy muy grande vamos a ver tengo también a Alejandro tengo también a Ruby tengo también a Julián tengo a Dili a Daniel tengo a Alessandra tengo un montón de gente pero me dicen mañana o pasado mira Barbie dice muchas gracias bendiciones para todos nos vemos mañana primeramente Dios amén te esperamos ahí ¿verdad? yo me conecto mañana primero ah bueno te vamos a esperar ahí este señorita Jelly Rainer tiene un trabajo grande mi corazón vete a donde tú vete dale un beso vete corre Cari ¿cómo? vete a donde tú dale un beso vete dale un besito vete ¿dónde está ella? ¿un besito a quién? a tu perra ¿por qué? ay callada la voy a mandar para enamorándonos pero vete a donde ella vete a donde ella porque parece que está la voy a poner en penitencia para que la gente la vea porque me acabo que vean quién es la perrita que grita tanto es que la perrita es que está joder porque está operada chica porque si ya ya está mala ya tiene puntos ay todavía tiene la cosa esa el cono ese que le pusieron ay sí no se lo he puesto cuéntate a la semana que viene ve aquí lo que te quieres conocer vengan tú eres famosa ya míralas ¿viste cómo se tranquilizó? ya porque ya la tranquilizó mientras ella está conmigo está tranquila ay mírala ¿dónde? ah mírala ah tiene el conito sí mira ella lo que pende son cuatro libras y media ¿cuántos meses tiene? ella tiene cuatro años ¿ah ya? sí está pequeña para tener cuatro años ella es en miniatura es un multis en miniatura oh ok mira cómo está callada esa es la perrita que grita tanto niños oye no me estés lameando ay Dios mío ella se pone a lamearme ella me quiere mucho por el sí está operada y que está media mañosa oye pero tú la tienes vestida como si fuera una princesa tiene hasta cosas rosas y todo ¿qué? ah sí ella como su mamá mira yo con mi mariposa y ella con su lazo la tienes bien bonita ahora está peludita eso sí tiene mucho pelo y esa ah mira tiene la lengua por fuera y eso que le cortaron el pelo el otro día ah ¿y de qué le operaron a ella? le salió un tumorcito ay Dios qué malo es eso ¿en el ojo? ¿en la cara? ¿en dónde? no no en la barriguita ay bendito pero ahora le tienen ese cono porque si a ella no le tienen esta cosa plástica ella se lame y se quita los puntos ah come bien come bien sí tiene una fuerza lo siente como que ladra sí ya veo ya veo tiene una fuerza ah por eso que tiene el cono para que no se lama porque si no se tumba los puntos sí se lo muerde y cuánto tiempo tiene que estar con ese cono esta semana que viene ya esta semana le sacan los puntos y ya ay Dios mío mira te pregunto que cuándo vas al programa ¿quién? Dios quiera que pronto este Orgin sí yo creo que pronto porque ya creo que sí que me van a llamar Dios quiera porque yo también estoy esperando a que te llamen yo estoy preparada ya vamos a ver si si mi amigo José Ortiz está por aquí si no me llaman igual me voy a ir a Miami a mis vacaciones porque estoy de frío mal ¿qué edad tiene Orgin que quiere flecharte? espérate un momento voy a poner la perrita en el cuarto porque la tengo en la mano voy a ir a la cirugía pero ok espérate mamita espérese mamita espérese mamita que la adoro este Orgin quiero saber ¿qué edad tú tienes? o ¿cuál de los dos la edad que tienen ambos? ¿qué edad tienen? 25 ¿y quiere flechar a Kari? son unos bebés vamos ¿qué les pasa a ustedes niños? mira Kari los Orgin nadie quiere entrar a flechar pero mira mira Orgin y el otro mira este Kari Orgin te quiere flechar con 25 años increíble oh my god no yo dije ¿por qué es esto? Orgin no vas a poder ir con esto pero creo que no hace mucho hace mucha edad mira le gusta no nene entonces mira te tengo que cantar la canción a mí me gusta mayores vamos a ver candela sí mira me acaba de escribir este Barbie que viene mañana mira te escribió una tal Abigail dice Kari ay Abigail ¿cómo estás? mi corazón bello besos gracias sí besos dáselos ahora que vienen vente ven acá es que yo siempre digo ven acá la gente prensa que estoy llamando un animal yo no sé pero parece que está llamando alguien en tu casa que entre sí ven acá Abigail ven acá Abigail Luranga vente ven aquí Abigail sí ella es bien bonita ponte gafas ahí está mírala ahí mírala ahí échale qué linda no importa si aquí estamos igual no te preocupes estamos iguales ella estaba durmiendo mi mariposa Abigail estaba durmiendo no no todavía ah ok es que como que vi que botezaste y que tiene sueño o tenía hambre acho qué es acho qué es acho en puerto rico qué es eso acho ah yo creo que estoy nudo achu achu cuando tú cuando tú estás nudo hace achu exacto yo creo que yo achu ¿cómo estás? bien aquí feliz voy a ver el programa ah ya empezó allá no aquí ahora empieza allá la misma hora que en Miami aquí empieza a las nueve aquí también no aquí a las ocho ah pues ya empezó aquí a las ocho pero no ha empezado todavía yo creo no no ah ok ah porque como ustedes son una hora menos aquí cuando sea a las nueve allá son las ocho ah ok y qué nos puedes decir qué 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 tienes para opinar del programa qué te gusta todo todo y los chicos también todos ah uno uno no me gusta ¿cuál? cuál el que no te gusta Miguel ah ok y quién te gusta me imagino que te gustará un dominicano bello que se va a casar ¿no? ¿verdad? Ángel 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 Nieve así es yo estoy loca por conect yo estoy loca por conectarlo pero pues no se conecta que como vuelvo y repito que como a veces a las personas de figuras públicas se le va mucho el entusiasmo y no se conectan amiga nosotros le podemos decir porque nosotros tenemos como varios grupos con él en Instagram y entonces pues le vamos a decir ah tú eres la muchacha que tienes un montón de páginas de diferente gente no no solo tengo la que Karin me comentó que es Ángel Nieve FC ok ok ella tiene una página para Ángel esa es la que lindo ese niño que lindo hola mira quien está aquí se conectó bendición Dios me la bendiga ¿cómo estás? hola José ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? disimula maldito oye me encantó este saludo estoy bien ¿y tú corazón? te la presento ella se llama su nombre este la buscadora por aquí se llama Abigail Luranga sí la había visto en un hace tiempo ya en un libro Abigail ¿por qué no vas al programa de enamorarnos no tan bonita que eres? ay Dios mío porque no sé por quién ir ah ok tienes que buscarte primero un flechado tienes que esperar a que esté en el palco para entonces la puedan llamar ¿a quién te gustaría flechar? verdad Ángel ya lo conocemos tenemos muchas cosas en común ambos somos cristianos ambos tenemos cosas profesionales tú quieres flechar a Ángel Nieves uy lamentablemente vas a perder tu tiempo soy sincera lo siento mucho ¿por qué? te va a decir que no no es que muchacha tú sabes todas las mujeres que han venido a Andel todas son rubias flacas bonitas y tengo miedo que te diga que no y tú salgas por ahí frustrada o sea tengo que ser sincera a mí me gusta que te rompan el corazón tú tienes que ir a ese programa a que te fleche a otra persona que tú vayas y te flechen a ti no tú fleches porque la respuesta de los muchachos de ahí todos son que no porque no buscan el corazón lo que busca es vacilón sí pero el problema de eso que dice Linuska es que no puedes entrar como amoroso tienes que ir de flechada y después si ellos te cogen te quedas en el palco pero es que la ok como te digo la tortura es que si ahora mismo esta señorita guapísima va para allá le van a decir que no entonces se tiene que ir rápido va a perder un viaje o sea ella quiere quedarse en el palco para ver si la flecha a otra persona de afuera pero si ella va por Ángel y Ángel le dice que no y la producción le dice que se quede ella se puede quedar en el palco y puede venir otro galán a flecharla a ella pero cuánto me gano yo porque yo he visto muchos flechados que fueron ayer y anteayer tú viste el dominicano que fue a flechar a una muchacha el dominicano que se llama AJ ¿a él lo sacaron? ¿a él no lo dejaron? no a todos no lo dejan la que tiene la decisión es producción producción es quien decide quién se va y quién se queda a quién llamo y a quién de acuerdo al profile amiga ahí te tienes que orar tienes que orar si quieres flechar a Ángel arriégate te va a decir que no porque apuesto lo que sea que te va a decir que no ora para que te dejen en el palco no creo que sí porque ya nosotros hemos platicado por video llamada ya me conoce y todo ah pues mira ella está ella está segura así que pues dale sometele vete para allá para arriba sin miedo sin miedo con todo golpe con los tres golpes te espero te espero yo te sero sincera yo no me arriesgo por más que me maquines y me metas filtros en la cara yo no me arriesgo puede ser que es un no arriérgate a lo mejor te dicen sí no que no que no que no exactamente no créeme yo no voy para allá a llorar después cuando llegue a Puerto Rico mi mamá va a estar todo el tiempo encima de mí porque iba a estar yo llorando si me pongo histérica me dijeron que no me dijeron que no nacho mira pensé que iban a dejar a Alma en el palco ¿cómo? pensé que iban a dejar a Alma en el palco pero no ah mira yo también pensé que iban a dejar a Alma pero no es que estaba muy frustrada ella porque como ella quería estar con Ángel pero él no quiso total él estaba con una muchacha porque salió en las redes recuerde que ellos se van claro que es muy bonita ¿cómo? cuando tú estás en el programa tienes paparazzi por donde quieras donde menos te lo encuentras hasta la misma cámara que te tiras tú misma todo perdón tengo alergia salud 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 yo espero que no sea alergia a mí que estoy cerca de ti mira tú viste José había un señor guapísimo que estaba tirando de la cara un señor guapo que se llama Sebastiano ¿te acuerdas Sebastiano? ah Sebastiano sí que estuve en el programa sí sí oye de otras personas nadie quiere preguntar nada ay se me fue esta nena Abigail ah no no tiene señal Abigail ¿cómo ha estado? perdió el bluetooth yo como tres un zapato un chacha ese hace fuego a la lata hoy estoy tempranito porque tengo los chicos ah ok ayer salía a las nueve y media de la noche de la oficina ya diantre ay te tienes que preparar porque pronto viene lo de la la planilla ¿verdad? este mes o el otro ya está ya está exacto ya está eso diantre qué fuerte está eso fuertísimo este año porque con todos los créditos que están dando aquí imagínate sí recuerda que tiene que no los políticos están los políticos dicen me gané algo sí mira Cari tiene hasta frío que está con hasta un jacket rosita con su con su de eso así que tiene ese este este conjunto es de ya mi boutique oh wow no si Cari es todo lo que se llama boutique ella no tiene nada que no sea boutique y la mariposa ¿dónde salió? ¿otra boutique? sí mira pero mira la mariposa grande está ahí ay María qué cosa más bella la tierra de morir que es donde nací yo he dicho nombre yo voy a ser como voy a ser como como quien como a Will como quien Cari como quien Cari ah ok uy uy oye yo estoy la acabo de comprarle una peluca a ella porque los pelos de ella me encantan son bien hindú definitivamente no tienes nada que envidiable lo que tienes que acercar es tu brillo propio mucho mucha plancha y ya está y mucho maquillaje como oye pero tanta gente aquí y nadie pregunta si no estuviéramos por aquí te diría muchas cosas nadie quiere averiguar nada del programa como pueden entrar como pueden participar ok me dice Miriam le he escrito preguntas y no contestas ah te puedes leer las preguntas pero Miriam pregúntame dime que tú quieres o si quieres ven yo te invito aquí déjame buscarla aquí a Miriam dónde está Miriam ella es Miriam Marín será ella si es ella ven acá Miriam ven acá vamos a ver si quieres preguntar algo a ver si se conecta una señora guapísima es bien alta te viene la foto ups jejeje vamos a ver no hoy día teníamos una cantata este José de un perrito bien hermoso que no se callaba y todo el mundo callen al perro Chloe es la mascota de tu life yo lo estoy adoptando Chloe es la mascota de tu life así que ya ya sabe a qué hora empieza el life y empieza a gritar para que digan invítenme invítenme sí oye ustedes vieron ustedes vieron ayer el programa como estaba este o sea que esta muchacha Laura Laura también chula de 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 William que era el haitiano o sea el de Atillo oye le dijo que no para meterse en el par para meterse en el par como se quedó ya pasmada yartre ella también hace lo mismo ella dice que no a muchos flechados que le tocó a ella le dolió y bien fuerte le dolió no y lo lindo es que después que ella le dijo que sí él le dijo que no él oye pero eso se puede hacer que una flech cuando tú tengas tu decisión otro venga y le meta las patas como que ay pero va a ser un que no ella que dice que sí él dice que no pero es que no puedes obligar nada en el amor vamos a ponerlo así y tienen que dejarlo pasar ya diátre ella como que quería seguir con él yo no le veo nada lindo ay se me fue cari ay dios mío ah porque estaba buscando algo pero déjame si ya se entro otra vez y la conecto y cómo has estado papá como es el show y cómo has estado gracias a dios o sea con mucho estrés pero es es el trabajo es loco porque pasé la temporada esta para estar más relajado y más pasear y me voy a mira tú tuviste lo que dijo una no voy a leerlo léelo tú pero ni siquiera ni siquiera dice mi goza solamente léelo y no lo digas no leí algo ahí ah viste sí dijo algo dijo algo una pregunta ahí ¿verdad? puede que sí puede que sí como dicen aquí como dicen aquí si me invitan voy y si me invitan quedo qué brutal no sé por qué no escuchaba eso ay caramba yo estoy loca por viajar a países donde hay de estas cosas hola jose mira mira los mensajes no los veo qué pasó caramba tú los ves perdido perdido lo que veo es uno ah esa esa es Chiara Marí hola José mira mi goza muchos corazones igual para allá sí para mí me gustaría ir a viajar a Orlando donde están las atracciones me encanta a mí me encantan los roles sí aquí te has dado cuenta te has dado cuenta que aquí en Puerto Rico no están mirando ya las machinas las atracciones no 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 eso ya como que se perdió yo creo que eran las las fiestas patronales todavía siempre machinas y todas esas cosas las fiestas patronales son algo normal pero las machinas como que ya la gente las machinas sí tan bueno que es eso ya se venía en el ¿cómo es? en el Irán Bison en el parking allí que ponían todas esas uy pero ¿tú no te acuerdas la vez que eso fue así ya como ya si mentir te van como 10 o 15 años ¿no se te acuerdas que dieron en el Irán Bison un muchacho que se tiró un bondi jumping sí y se mató ay que fuerte ¿tú sabes qué? que ese día que se mató yo estaba ahí yo dije yo dije papi yo quiero ir porque estaba con mi papá se divorciaron pero cuando estaba con ellos antes yo dije papi yo quiero ir para allá cuando salgamos de de la era como que una un día de esos de flores como un festival de flores y yo dije papi después voy yo y cuando se fue todo el mundo empezó a tirar petería los guardias llegando las ambulancias y dije ¿qué pasó? aquel muchacho se mató ¿cómo? pero que fresca lo dice ahí como bien fría se mató y yo dije mamá vámonos 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 parece fue que la soga se cortó se partió sí fue un accidente ahí algo raro pero que raro recuerda todas esas atracciones y más también las mecánicas son pues tienen pueden tener su fallo así que de momento no pero que raro está eso que ellos le ponen una cosa para que cuando uno se caiga pues tenga eso es como inflable y yo dije pero para qué lo van a poner si cuando tú subes bajas vuelves a subir y se rompe la cuerda tú no sabes de tu caes tú puedes caer hasta en la misma tierra y ahí te partes todo y él cayó ahí porque se vio la sangre en la esquina cuando salpicó en la en el sí yo sé perdón es que soy un poquito implícita sí sí pero se vio se vio todo se vio la sangre todo se vio uy se dicen que qué pasó con Rainer ah sí pero es que lo que pasa es que él está trabajando porque tiene mucho trabajo yo tenía bastante gente aquí para conectar pero ah señorita 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 te dije que Rainer tiene trabajo porque está haciendo él es como decorador un brasileño se la busca después es que se queda en el programa a sacarle provecho al negocio oye yo iría al programa únicamente para darme promoción a mis entrevistas yo entrevisto personas pero buscar el amor pero si tienes la oportunidad tienes los 15 segundos allí ah amiga ya me sé si puedo conectarle así a Susy ¿te acuerdas de Susy? Susy Susy ¿cuál está? ella estuvo en el programa Susy Elizabeth Susy Elizabeth exacto qué raro no la tengo aquí ¿dónde está ella? ya me envíale un mensaje entonces por acá para decir si yo tengo a Susy yo la tengo déjame si la puedo buscar aquí a Susy miren aquí Susy ven a mi directo ahí está friendo chuleta mira voy para allá a comer que tengo hambre ay está haciendo ay que está cocinando eh sí está haciendo chuleta dice friendo chuleta ay María qué rico bueno yo siempre me paso comiendo aquí en Puerto Rico lo que es la chuleta y el bistec olvídate que el colesterol se fastidie gracias mi mismo sé lo más que me gusta y la comen tú comes mucho ¿verdad? bueno ahora como menos pero me gusta salir a comer antes comía mucho pero después que se baja 30 libras dije me quedo ahí bueno pues la salud ¿no? sí no y que era que que me gustaba o sea comer y comía vamos a poner exageradamente pues y ahora lo que me como en la mitad y chévere y me lleno y chévere y sigo para adelante qué bueno qué bueno 30 libras y fueron cuando da la casualidad que cuando iba para el programa por primera vez había rebajado como cerca de 10, 12, 14 libras y después seguí rebajando llegaron tus hijos llegaron ahí están ahí los dos no sé ¿cuántos tienes ahora? ¿los cuatro ahí? ¿están ahí? ¿los cinco? no tengo dos los más pequeños los gemelos ah los gemelos ya vimos ya vimos quién es tu papá invita a Marta ella estuvo en el programa que Marta ¿qué Marta es? ¿qué Marta? inviten a Marta ella estuvo en el programa ella está aquí conecta ahora mismo dame ver Marta dame buscar ¿qué Marta? Marta eso es lo que dice Carlos ¿pero quién es Marta? ¿quién es Marta? exacto ¿quién es Marta? es que tantos nombres que han pasado que a veces uno no la verdad tú tienes buena memoria también porque tú yo ya no y créeme y créeme que yo dije contra o sea había dos muchachos que quieren conocer a Cari se llama Globin o Olbin no sé Globin y son gemelos y tienen 25 años va conmigo y dice ¿usted quiere conocer a Cari? y tiene 25 años que son unos bebés y Cari dice usted va a poder conmigo pero si tienen 25 años son unos bebés ¿cómo van a conocer a Cari? ¿sabes? yo dije mira quieren conocerla imagínate son una artista ¿quieren fama? ¡uh! tienen fama así que déjame ver ¿quién es Marta? te buscan aquí ¿conoces a Marta? ¿quién es Marta? no sé que ya la puso ahí pero no sé quién es Marta Cari si me estás viendo pon el nombre en la pregunta Marta Marta ¿qué? y yo la busco rápido porque yo estoy yo estoy desesperada por buscar aquí vamos a ver ¿quién es Cari? yo estoy loca por poner algunas personas aquí mira no sé si tú conoces Esperanza ¿te acuerdas de Esperanza? que dice Barbie Barbie sí me suena sí ella la voy a tener mañana así mañana sábado no yo tengo todos los días yo estoy todos los días recuerda que mientras más personas tenga pues va subiendo bastante aunque yo no estoy pendiente a los seguidores pero hay que vivir de algo es también exacto es necesario sí pero deja el programa solicita a ver imagínate ay no ¿a quién puedo flechear si Rainer no está conectado? Marta Bonilla ah se llama así Marta Bonilla espérate Marta Bonilla ¿a buscarla aquí? Bonilla ah ¿pero qué es esto? ¿será ella? ¿es ella? Marta Bonilla Marta Bonilla ¿a quién fue a flechar ella? Marta Bonilla pues no sé déjame buscarla aquí no, no no sale ella si se acaba de conectar pues no la puedo ver dijo que es esa dijo que sí ah pues déjame hablarle yo creo que es dominicana yo te voy a yo te voy a buscar ahora la foto de ella para ver si sale porque recuerde que todos ellos salen la foto en la en el programa en el programa sí así que tiran la foto y la gente se acuerda vamos a ver dónde estaba ella tiene muchas fotos aquí ¿cómo la voy a encontrar? bueno déjame déjame escribirle un mensaje a ver si ella quiere entrar muy buena persona dice Kari ah tiene 60 años cumplidos vamos a ver ¿te gustaría entrar al directo live mío? vamos a ver me dice que sí vamos a ver ok aquí está una tal Valeria la otra se llama Valeria ajá vamos a ver perdón salud 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 gracias gracias vamos a ver si sale te tienes que mover porque están jugando los nenes sí están allá ¿qué edad tienen ellos los gemelos? ellos 18 ah son bebés por eso eh wow 18 años yo me estaba hablando cuando recibí la invitación también de acá me estaba llamando de allá de Virginia cumple 46 ahora en el lunes diantre pero tiene 45 estaba en mitad mira ella flechó a Pedro ay su cara su cara me acordaba así te están saludando José dice Valeria Never te dice hola José hola Valeria vamos a ver este Valeria si tiene alguna pregunta si tiene alguna pregunta me la das en el símbolo de pregunta para entonces hoy contestamos todas las preguntas mira otra vez hola José pero mira ven acá ven acá muchachita vamos a ver si quieres entrar ven acá Valeria espérate Valeria ¿quieres entrar al directo? sí porque si digo ven acá te mando un perro imagínate hola José a Mauri ah no quiere no quiere saludos a Mauri aquí está Keara Mauri saludos Juan Divero las mías también ah somos colegas dice ella trabaja contigo sí la hija de una ella trabaja en Llanando Planilla también ¿y por qué no viene? pero hola ahí está tu hijo hola me voy me voy para que te quedes en la cama ok ay mira aquí está Cari ven acá Cari me saca del cuarto ahí está Cari mírala hola llegó mira estoy friendo chuleta y no me dice arroz frijoles y ensalada pero pero qué buena comida no se cocinaba rico yo era muy preparada oh hay que ir para dónde para Orlando yo te mandé mis resumen hay que ir para New Jersey ¿verdad? New Jersey hay que ir para allá New Jersey porque hay que comer frijoles a ver que Marta me está mandando o me los come me los como allá o tú vienes y lo haces acá mira ay se le fue no quiero que se vaya qué pasó se le fue el live si se va la conecto de nuevo parece que mueve la cámara mueve la cámara Cari si me escuchas mueve la cámara ay bendito parece que se puede ir ay pero qué rico chuleta arroz y frijoles yo nunca he comido frijoles Arely saludo verdad nunca he comido sí se fue ay ahí me ha salido espérate vamos a buscarla aquí yo la busco rápido espero que no se le quemen que no se le quemen la chuleta no no que no se le quemen mira Arely hola te saluda mi amigo sí mi amiga Arely pero si estás ahorita conectada vamos a ver si si entra vamos a ver si entra ven acá Arely es que no quieren conectarse no se nos quieren mira ponle una gafa mira la ahí como se llama tu novia cómo está cómo se llama tu novia que no tiene cómo se llama mira esto esto no es sorpresa es sorpresa tú puedes saber quién es no no sé no sabes no tienes ni la remota idea de quién puede ser eso me lo imaginé eso está bien y estoy en el programa pero no a lo mejor viajé me perdí ese día todavía no soy detentive ella quiere averiguar cuando sepas te vas a caer para atrás pero el corazón de alguien es de otra tu corazón es de otra no se respeta fue que me jugaron el corazón está bien muy bien te felicito te felicito ¿dónde estará mi corazón? mira mira corazón lo que te pasa es que él quiere comer arroz, chuleta y fijoles ah no yo te hago arepas es adiante yo te hago arepas patacones pabellón mira yo soy buen diente mira mira se conectó se conectó Marta espérate te veo cuídate amiga se conectó se conectó espérate se conectó se conectó Marta de boca a la Marta Marta se conectó se te quema la chuleta no que se me quema la chuleta me quiere sacar del live no no a ti no es que voy a entrar a Marta Marta no te encontraba me estaba me estaba testeando me estaba preguntando cómo te encuentras yo le mandé pero no sé por qué no te encuentras pero yo estoy mandando este live y no me sale Marta Bonilla aquí mismo está Marta Bonilla esa misma que entró ahora está adentro mira Marta Bonilla ahí mismo ya está ahí adentro Marta Bonilla Borico Española también Borico Española se me fue se me fue Marta se me fue Marta Bonilla espérate a ver si me escriben deben ser los vientos de la montaña donde tú estás y tengo buena señal mira tengo aquí mi cajita Marta Bonilla Marta Bonilla entró ya dónde está dónde está está aquí voy a buscarla está aquí la vez entró ah mira aquí la tengo la tengo la tengo ya está aquí entró ven acá Marta ¿quieres entrar al live? así es más bonito sí porque la gente me están diciendo ¿estás llamando un perro? porque dices ven ven sí ven acá Marta Marta es que se está se está preparando se está preparando se está preparando se está poniendo las gafas filtros un poquito de glisting Marta ponte así glistilla está cogiendo Uber para llegar ahí eso se llama Uber Internet vamos a ver Karin qué linda qué linda está dígame señor qué linda estás cómo qué linda estás ay gracias es que no se escuchaba disculpe disculpe tú lo escuchaste no lo ignores lo escuchaste muy bien no lo escuché disculpe mira Marta no quiere conectarse Marta habla las tú yo creo que ella para siempre pero ¿por qué no quiere? si ella quiere ella me dijo que sí déjame volver a escribir espérate sí escríbele por tu celular escríbele vamos a ver quién se conectó aquí felicita saludos ahí está bregando con el de si se va ella sí parece sí pero qué raro yo quería hablar con ella a ver si la busco por acá para que se conecte ¿quién más? ¿quién entró? nadie entró se aguantó ahí los saludos se aguantó ay bendito se fue sí porque estaba chequeando el celular sí exacto y se cruzó la senda ella fue a flechar a a don Pedro es que son mucha gente y no me acuerdo que sí que muchacha sí como tú dices son miles los que han pasado por ahí totalmente ok ¿quién es esta? Jackie Vázquez saludo vamos a ver imagínate diariamente pasan como 10 no y los que se han ido exacto los que no llegan ni siquiera que pueden entrar al palco no pueden no se sientan yo tengo un montón mira yo tengo un montón de de fotos de ella pero son videos tratando de buscar una foto ah mirad aquí ella oh sí ah ya sé sí 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 ella fue mira se conectó este Alejandro fue por el hijo de de don Pedro Marga saludo Marga Marga yo creo que son de los tuyos porque yo no conozco a Marga es nueva Marga Marga 304 hola yo me pierdo no me pierdo el programa ven acá este Jackie saludo vamos a ver si te puedo preguntar algo del programa y si no te lo quieres de verdad vamos a ver ponte gafas ven acá un ratito al directo si hay que hablar con corrección porque es que no puedo decir ven acá si no quieres oye coge miedo oye yo te voy a ser sincera yo tenía miedo antes de meterme en los live en los directos y ya ya me gustan uno se acostumbra ¿verdad? mira yo te digo que lo que participa en los tuyos ¿de qué? en los live pero yo también estuve como que no y bueno recuerde que tú estabas todo el tiempo en el programa y la cámara estaba enfocada hasta al público al público sí tenías que bailar aunque no supieras bailar qué cosa más mala eso es así tenías que hacer la guaja y como ¡eh! ¡wow! sácame la cámara maldito no sé bailar ay sí mira que dice que ella está ahí ¿dónde está? espérate llame a buscarla entonces espérate espérate te voy a invitar Karin entonces voy a buscarla ella ¿dónde está ella? ahí está ahí está Karin mira aquí ahí está Marta está en live ya la llamé ya la llamé ven aquí adiós ven acá por favor Marta ven acá Marta Marta para que la gente te conozca vamos a ver dale el botón de aceptar dale el botón acepta que sí que sí que no que no que sí oye qué malo qué malo cuando uno llega ahí está mira aquí mira aquí hola ¿cómo estás Marta? un saludo para todos bien trabajando ah está trabajando tú eres dominicana ¿verdad? con razón colombiana de pura cepa trabajando sí ah colombiana ok tú fuiste a flechada don Pedro ¿verdad? ay sí qué linda qué linda qué linda qué linda ella me encantó no sé si subir el video ahorita ¿cómo fue esta experiencia? en el programa no con él en el programa no el programa fabuloso como siempre muy bueno muy bueno me han tratado muy bien de verdad que sí ¿y por qué no has vuelto? pues porque hay que trabajar yo tengo a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche haciendo que en el programa lo requieren a uno temprano ¿y por qué tantas horas? son 5 horas un partay ah ok ok no porque la mayoría creo que son 8 o 9 no pero es un partay de 5 de la tarde yo trabajo en las mañanas y por la tarde tengo un partay en una escuela entonces de 5 de la tarde a 10 de la noche aquí estoy trabajando me imagino me imagino que es agotador cuando llegas a tu casa sí un poquito pero feliz ya estás el viernes del día el cheque estoy feliz ya estás acostumbrada ¿verdad? se me olvida se me olvida lo agotado ay Dios mío y cómo fue y cómo fue y lo disfrutas sí claro que sí porque amo mi trabajo claro que sí amo todo lo que hago y si te da la oportunidad de volver otra vez al programa ¿a quién tú quisieras flechar? ahorita mismo ¿qué es eso? ahorita mismo no hay nadie a quien flechar no hay nadie todos son nenes lo que pasa es que lo que pasa es que para nuestra edad hay muy poquita competición hay muy poquitas personas que quieran darse la oportunidad de volverse enamoradas ya hemos vivido la mayoría ya hemos vivido muchas cosas entonces puede ser miedo porque yo no tengo miedo de volverme a enamorar yo me puedo dar otra oportunidad el problema es que hay mucha gente de la edad de nosotros que se reprime y no quiere llegar allá o sea bochornas como yo que no quieren ir no pero tomar la decisión de ir al programa es de las mejores cosas que nos han podido a mí me han podido pasar ¿y te encantó Rafael? todos a mí me tocó con Ana Patricia porque yo estuve en la primera y la segunda temporada y Ana Patricia pues mis respetos para ellos también y me encantan definitivamente a mí me trataron supremamente bien cuando estamos fuera hay cámaras que es lo más importante porque entre las cámaras todo el mundo habla bonito pero fuera de cámaras todo el mundo los técnicos todos son bien esto amigables con uno o sea uno se siente como en familia allí desde que entra por la puerta o sea eso sí Ana Patricia porque todo el mundo te da te da esa bienvenida o sea te acoge y te saluda y es algo bien bien bueno una experiencia riquísima lo malo es estar pegado 24-7 en una cámara estemos mirando la cara cada rato exacto exactamente exactamente sí entonces no fuera de cámara son mucho mejores que frente a la cámara definitivamente Rafael y todas las personas que trabajan en Enamorando correcto es verdad si te dan la oportunidad volverías al programa claro que sí por ahí estoy en conversación porque me mandan muchos fanáticos que quieren flecharme que me están flechando que están llamando el programa pero pues vamos a ver tendré que tendré que buscar quien me reemplace pero las ganas las hay dame un break Susi no te me vayas que ahorita te voy a buscar sí porque se conectó otra persona que quiero hablar mira yo me voy a ver la chuleta si quieres me voy ok ahorita me conecto otra vez te llamo ahorita te llamo ahorita dale un beso mi amor me alegro que hayas entrado al live bueno y mira eso era para mí que linda eso no llega ya llegaba ya lo recibió mira lo recibiste pues está bien cari te llamo ahorita yo me aprovecho de todo eso ¿verdad? bueno mira a ver cari vete a flechar a cari flechala déjame ver déjame buscar aquí a Susi que está por aquí estoy loca por hablar con Susi mira Susi aquí cubana hola ah Susi no quiere déjame ver porque Susi no quiere tengo otra atracción vamos a ver ¿quién entró? ah cubani hola cubani cubani otra ocasión sí ok me dice aquí en otra ocasión porque me están haciendo saber algo ok está bien ay mira a Dili me encanta Dili hola cubani dame ver Dili ven acá Dili ay ojalá que Dili se conecte yo quiero hablar con Dili llame si sale Dili 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 ven acá Dili ay ay yo cubani cubani te está saludando saludos cubani saludos cubani besos bella marta te saluda cubani ah está saludando Marta ven acá Dili hola cubani ¿cómo estás? ¿cómo estás? es que lo que pasa es que su su nombre su nombre es bastante raro dice cubani simadol y José y Marta José y Marta mira para allá ven aquí estamos saludándote ¿cómo estás? saludando exacto ah yo dije conté espérate ¿cómo rayos me salió aquí una tal Marta Bonilla que ella está acá? ella tiene celular escribiendo ¡ah! te cogí yo estaba escribiéndole a ella porque no no se oía mi voz entonces le escribí estoy bien ah estoy bien si se fue Dili no quiere conectarse te digo que todo el mundo se está conectando aquí del programa se están conectando pero cuando le voy a dar el turno pues no no yo no me podía conectar yo tuve que venirme a la oficina donde yo trabajo mire vine a la oficina para poderme venir a conectar mi momento nena pero ¿qué fue eso? eso fue como una máquina de dos segundos yo no vi nada no que estoy en la oficina donde yo tengo que trabajar estoy en una oficina oh mira la pregunta salí de donde yo estaba para poder porque no me podía comunicar no me salían ustedes decía que estaba conectada pero no les veía la cara a ninguno ni a José ni a ti ni a ni a ni a Casanova te conseguí con Casanova a ver si Casanova quiere ay yo estoy loca por él Dios mío me encanta él Casanova si el moreno el dominicano ok tienes que ir enamorándonos flechala alguien ya tú verás eso te va mira aunque te digan que no ya tú verás entonces sí que cae y si ahora Dios te dejan ir en el palco no 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 imagínate cari ven ahora que estoy en el palco después diciendo que no verdad entonces la gente dice no es que no que te gustó el palco no no me gusta me encanta cuando vas a ir tú Linosca la N U N C nunca nunca ¿por qué? me da toda esa oportunidad esa palabra no existe yo tengo miedo yo tengo miedo en verdad no me gusta después te va a pasar como a todos nosotros no nos queremos ir del palco N U N C nunca ay es que estoy escribiéndole aquí a Casanova mira a ver si si me contesta a Casanova muy bien yo quisiera que por qué contra corazón tú sabes lo que los hombres que te digan que no eso duele eso no duele muchas oportunidades en la vida yo he recibido demasiados no y no me pasa nada eso es parte de la vida que eso no me hacen ser más fuerte ay no fue un televisor yo no puedo hacer nada primero que no tienes que estar pensando que te van a decir que no tienes que pensar que sí cubano y voy a hacer como la canción de voy a hacer como la canción de es verdad José mira eres joven y bonita atrévete eso lo dice cubano mira voy a hacer voy a hacer como Residente Calle 13 atrévete te salte del closet la estapa ah no el león no eso es como pues vamos a hacer esto como yo hice vamos a hacer esto y después ay que yo hice y donde yo estoy que me gusta bueno mis amores los tengo que dejar porque estaba en el break y ya se acabó gracias por recibirme bueno me mando un beso un saludo cuídate José y venga la rueda José con Karin me invitas a la boda la 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 y Linauska tiene que ser la madrina así es de que quedamos ya he dicho el hombre yo quedas comprometido quedas comprometido no nada de eso comprometete yo estoy calladito yo estoy calladito comprometete calladito me invitas a la boda como dice calladito me veo más bonito la boda me invitas a la boda y punto besito chao chao ya sabes gracias chao chao cuídate mucho igual parece que se está se está regando la noticia sin saber quién es Dios mío que es verdad todo mundo mira yo quiero ir también dice Cubani yo quiero ir yo quiero ir pero si no sabes quién es yo quiero ir también yo también quiero ir yo sé quién de qué hablan de qué hablan de qué hablan no sé quizás tal vez esto está brutal a la boda de quién guau mira para allá esto está bueno todavía no mira pero no ha celebrado el día de pascua ya están hablando de boda diantre sí porque sé que viene el día de pascua que es el día de abril exacto el 17 esta semana empieza Juanito todos lo sabemos diantre qué sabemos qué es lo que sabemos todos lo sabemos él quiere pero ella no pero ella no ella sí quiere quién ella quién es ella yo no qué interesante se está poniendo esto sí vosotros yo que todo ya me conecto ya ver si mira mira quién está verde mira quién está verde míralo vamos a ver si se conecta ven un ratito por favor me encanta ver qué corazón eres eres bellísimo vieron que desde hoy en Teleón se van a dar dos horas como antes sí sí va a empezar el lunes porque el lunes el cambio de hora que empieza que que allá a las ocho es igual que acá enamorando enamorándola empieza como que a las nueve y se acaba a las once exactamente porque cómo es entonces si los dos quieren por qué no lo hacen es que estamos esperando la llamada del programa este cubani no te desespere estamos esperando que pase las planillas ajá no o se acabe el año o vengan o vengan los huracanes señorita dile que conteste sí estoy esperando que me conteste a ver si me conteste estoy aquí escribiendo a la Casanova es que hasta se espera que Casanova venga que Casanova viene me entra bastantes seguidores me entra es y qué muchachos él tiene tiene como cien o doscientas personas cuando él se conecte yo lo he visto pero yo lo que quiero es conocerlo no me importa no me importa los seguidores quiero verlo a él quiero verlo déjame ver si lo puedo llamar aquí en mensajes exacto a ver si se conecta lo estoy llamando a ver si se conecta ay vamos a ver si se conecta yo vivo en California empieza a las ocho yo salgo corriendo a ver el crew show échale ten cuidado que no vaya a chocar porque va a demandar va a demandar para ver el programa te cuente que después va a ir para atrás y puedes verlo por YouTube empieza ya mismo en la cosa ok no dejes para mañana lo que pasa hoy oh my god oye esa otra frase me gusta eso es verdad eso es verdad hay que vivir cada día como si fuera el último día de la vida o sea por eso uno tiene que aprovechar todo momento pero es que el tiempo como que uno quiere como que acelerarlo para estar con la persona disfrutársela porque los años pasan claro pasan y si tú no haces las cosas cuando te sientes bien después te vas a lamentar de que no las hiciste así que por eso solicita ven al programa y nos cae así que ay no mira es quien nieves ah ya vieron mi nombre porque ya vieron el nombre de ella yo no lo vi yo tampoco ahora es que lo vi tengo 14 personas que lo vieron a las 13 vamos a ver y yo soy solterita dice ella la soltera te voy a entrar al programa para que te consigas un jebo aunque no te gustan los nenes no te gustan los nenes porque lo que hay ahí en el palco son niños ahí no hay viejos ahí no hay uno que tenga 40 o 50 años para mí yo no quiero un nene para mantener no 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 ahí no hay es que ahí no hay hijos viejos todos se fueron mira tú lo que pide ir por el Casanova a ver que te dicen ah estoy escribiendo estoy escribiendo pero no no quiere oh es que es bien difícil créeme es bien difícil quiere que la entreviste no quiero porque no pueden decir mira ahí no quiere ni si Cuba cubanísima porque no pueden decir cubanísima ah cubanísima ah ok es que me gusta cubanísima cubanísima está bien perfecto te llamamos como tú deseas que te llames ok cubanísima ya está cubanísima vamos a ver quién más quién más otra pregunta más verdad haga en la boca esto en la bolita porque si no se ven los comentarios hagan la pregunta viste cubanísima ahora dice gracias ah ahora está contenta vamos a ver y Cari no viene a ver qué pasó con Cari yo espero que no se le haya quemado la chuleta no ahora se la está comiendo ah pues mira quién está aquí mi gran amigo Steven ven acá Steven ajá vamos a ver que me escribe Cari Cari me escribió déjame ver ah mira enviándome las fotos para que ella las ponga en la página vean la foto de artista ay Alexandria Alexandria me escribió déjame ver ven un rato al live aquí Alexandria la que estaba con Roberto vamos a ver Alexandria ella es Salga déjame ver cómo se llama ella Salga si es que la encuentro aquí ok déjame ver si la puedo ok alguien me preguntó espérate Vilma dice mira si llevan unos maduritos al show pelado sí voy buenísima vamos a llamar al programa para que los inviten mira oh vamos a ver ya le escribí a ella vamos a ver si ella quiere venir a ver quién más ah para el palco yo no quisiera sentarme en un palco mira empieza flechando y después baja el palco estoy con Casano vamos a ver si quiere ir le estoy enviando los mensajes vamos a ver si llega ay ojalá se conecte él es tan lindo yo creo que si él llega ahí al programa yo voy por él aunque me diga que no yo te iba a decir gracias ya yo estoy conectado quién y yo te iba a decir gracias ya yo estoy conectado él es tan lindo bueno usted es guapo usted es guapo lo que pasa es que respetarlo gracias lo que pasa es que ya el amor pronto llegará a su corazón hay que respetarlo no puede decir que usted está bien bueno se molestan se molestan y no quiero pelear uno tiene que darse como quien dice alávate pollo que mañana te guisan pero uno tiene que siempre estar o sea siempre positivo pues alávate alávate pollo que mañana te guisan ¿qué es eso? en Puerto Rico ¿verdad? sí ay caramba ¿cómo es? amárrate pollo que mañana te guisan alávate 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 pollo que mañana te guisan verás que te contestara estoy hablando aquí con este muchacho a lo mejor llego cansado también sí es que lo que pasa es que él trabaja no porque él trabaja y pues tiene que estar cansado y eso lo entiendo está cansado si estoy yo Dios mío donde estoy llegar a las 5 de la mañana a la oficina espérate 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 ¿qué dice ahí? ay le llega déjame buscarle José lo leíste José ay le llega su pollo a Cari oh my god yo creo que yo soy una tremenda cupido ¿quién será? ah todo el mundo en la espectárea he dicho nombre yo la gente está escribiendo oye la gente sabe voy a tener que hacer un programa aquí en en YouTube voy a tener que hacer un programa vamos vamos pero después las planillas para no estar tan estrésico oye tengo gente que le están dando corazones yo nunca yo nunca he visto los corazones de las personas mira desde la planilla me voy para un crucero a ver ¿quién dijo eso? ah es que no ah oye estaría bueno ¿un crucero o un avión? lo que sea ah solamente por llegar a ese destino a ese destino ¿te gustan más los cruceros o los aviones? bueno en el crucero se goza oye sí a mí me encanta a mí me encanta los lugares que son de comedia ah María como uno se ríe pero cuando andas con tu familia tienen que acostarse a dormir temprano porque mañana hay que ir para los tours a mí me gusta estar sola si voy sola yo no duermo yo digo mira que hora se acaba el último a las 3 de la mañana o estar allí o sea si después por ahí sigues para el tour sí entonces me quedo así con la lista ah la comedia empieza a las 3 de la tarde la otra empieza a las 4 a las 5 de la mañana y el último a las 12 ok al otro día y yo los veo todos cuando llegan a Puerto Rico llego así llego muerta se va de vacaciones y cuando regresas tienes que coger vacaciones para descansar mira lo que puso Dejesis Prince mira muchos corazones oye todo el mundo sabe la 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 gracias por todos esos corazoncitos por lo que me toca y lo que vendrá en un futuro amén lo declaro amén a ver no uno dice ¿cómo es? este puede ser quizás tal vez alguno nunca sabe ahí estará ¿dónde está Cari? Cari tiene que estar comiendo yo creo vamos a ver puede que sea hoy puede que sea mañana puede que sea pasado pero ¿cuándo? puede que sea 15 minutos o un segundo bueno nadie viaja en un segundo vamos a ver Cari tiene que que le digan a uno que sí que sí ¿verdad? no que dura que te digan que no y te tienes que ir no te puedes quedar en el palco hay que irse a mí cuando me dijeron que no yo dije ah vuelvo a Puerto Rico que chévere o sea estaba pensando y de momento me dice José usted se queda en el palco y yo ¿ah? así te dijeron lo menos que lo menos que esperaba era eso sí porque yo iba ya esto tú sabes que le dicen a uno José usted quiere que encontrar el amor y que lo llame y ya yo iba preparado sí ya y luego mire y ya había practicado esto entonces cuando viene Rafa me dice José usted quiere quedarse en el palco y yo sí y miro lo miro a él y yo ¿el palco? sale y dice sí va al palco tú sabes tú sabes mira dice José agárrese que ya el avión para WEEE ¿viste? ¿viste como yo lo dije? José agárrese que el avión va para WEEE ajá viste todo el mundo sabe todo el mundo sabe todo el mundo sabe ya viste sin escala sin escala sí sí sin escala para allá ustedes ustedes han visto que la guapísima dama siempre se arregla y se pone su hermoso atuendo y bello y hermoso color de pelo ajá sí tú la has visto también yo y hay gente que se lo olvida cuando dice mira ¿quieres ir para el palco? ¿qué es eso? el asiento ¡ah! sí el asiento sí sí quiero 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 entra al palco y la gente ¿qué es el palco? sí porque como no conocen pero yo digo ¿ustedes han visto el programa? ¡eh! claro que es bella es preciosa mira muy bella la Kari ¡vera! ya todo el mundo sabe el nombre yo comparto esa opinión está bien ¡ah! qué bello es qué bello es bueno este ya son las nueve ya creo que ya empezó el programa ¿verdad? ah sí ya empieza el programa es hora de irnos sí yo quiero yo quiero ver el programa porque quiero ver qué pasará hoy con los flechados muy bien muy bien pero me encantó que estuvieran este gracias a mi gente los que estuvieron porque veo que van bajando los seguidores porque están viendo el programa y no me han dicho nada sí yo me quedé pegado en una hora así que ahora yo voy a subir el video para que la gente vea bueno pues mañana pero mañana y mañana puedes venir te lo agradeceré vamos a ver sí sí puedo ok cuídate mucho bye 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 mi gente los quiero mucho y no hay camarín sí empezó el programa voy a verlo bye mi gente los amo bye bye